Hoy es lunes 28 de septiembre del 2020 y estas son las noticias más importantes del día. Un impactante siniestro vial se registró en zona rural de Virasoro cuando un automóvil envistió un camión y terminó con toda la parte delantera de la cabina aplastada. Afortunadamente no hubo heridos graves. El ministro de salud de la provincia, Ricardo Cardoso, encabezó una entrega de equipamiento informático a siete hospitales de la capital e interior. Se entregaron dos PC, un fax y una impresora al de Verón de Astrada, una PC al de Chapeyú, siete computadoras para el hospital de Virasoro, una PC y una impresora al de Caacatí, dos PC y una impresora al hospital Juan Ramón Vidal de la capital, dos PC para el de Curuzú Coatiá y tres computadoras para asaladas. Accidente a 30 kilómetros, ruta 14, única ocupante, se encuentra internada en el hospital de Virasoro y está fuera de peligro. Se dirigía a Santo Tomé. El gobierno de Corrientes informó que se registraron 43 nuevos casos de coronavirus en la provincia. La información surge del parte oficial de este lunes 28. De los casos nuevos, todos corresponden a la ciudad de Corrientes. No hubo más contagios en el interior de la provincia en la jornada. El gobernador Gustavo Valdés dio una conferencia de prensa donde lo más destacado pasó por la habilitación de las reuniones sociales, pero solo con los más cercanos. En ese sentido, el mandatario exhortó a la ciudadanía a tener mucho cuidado con esta nueva instancia en la que se logró controlar varios brotes simultáneos. Necesitamos seguir con esta prudencia y no confiarnos. Según el parte metrológico nacional, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 14 grados. Farmacia de turno, Inés. Farmacia de turno, Inés. Inés.